No sé qué vive el Salvador Es de la muerte vencedor In un temor amos tendré En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado entre los muertos, el amor misericordioso del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con gran gusto y alegría celebramos esta Santa Misa en la mañana de hoy, quinto domingo de Pascua. Traemos al altar todas las intenciones, oraciones que tenemos para la celebración de esta Misa. En especial oramos por todos los enfermos, los que sufren, los agonizantes, los encarcelados, aquellos que no pueden venir al templo. Por todos ellos, por su sanación física, espiritual y mental y por su conversión. Pero para celebrar dignamente estos sagrados misterios para la gloria de Dios Padre, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Tú que fuiste enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que viniste a rescatar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. Por tu impensa gloria te elevamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, Señor, atiende nuestra fúbrica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesús, Jesús, Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud de nosotros el Sacramento Pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el Santo Bautismo, nos hagas posible, con el auxilio de Tu protección, abundar en buenos frutos y alcanzar así los gozos de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconia y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Pánfila, predicaron en Pergue y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron por Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, por la misión que habían de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Amén. Vamos. Bendicere tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. Bendicere tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendicere tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendicere tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi rey. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una voz que venía del cielo que decía, esta es la morada de Dios con los hombres, vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios les enjuagará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, ahora voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Dios les enjuagará todas las cosas. Dios les enjuagará todas las cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y por este amor, reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, con este Evangelio del día de hoy, nos remontamos un poco al Jueves Santo, en que Jesús instituye la Eucaristía como pan de vida para todos los que lo seguimos a él, que recordamos entonces el sacrificio de amor, de morir en la cruz por todos nosotros, de darse él en alimento para nosotros, los cristianos. También recordamos la institución del sacerdocio, como entonces Jesús instituye o nombra unos apóstoles para que extiendan su misión por todo el mundo, para que vayan por todo el mundo proclamando el Evangelio, bautizando. Pero también recordamos la institución del mandamiento por excelencia, el mandamiento de amor entre los hermanos, que está además significado en el servicio, en cómo Jesús se inclina para lavarle los pies a sus apóstoles, mostrando con esto entonces un gran signo de amor, entregarse entonces el sacrificio por ellos. Y les dice entonces hoy que deben imitarlo, que ese amor que él les mostró durante todo este tiempo, ha de ser entonces también imitado por todos ellos. Y pone al comienzo del Evangelio un contraste, habla de Judas, Judas que fue llamado por Jesús, Judas que participó de los muchos milagros que Jesús realizó a lo largo del camino antes de llegar a Jerusalén y estando también en Jerusalén, Judas que participó de la última cena, Judas que seguramente llevó a cabo muchas acciones en imitación a Cristo, en la última cena lo traiciona, lo vende. Y no deja entonces tampoco que el amor de Dios impregne su corazón y su vida, no puede ser entonces al final imitador de ese amor. Ese es el gran problema de Judas, porque si Judas al final quizás se hubiera arrepentido, se hubiera integrado de nuevo a la comunidad, fíjense que al comienzo del Evangelio dice que él salió del cenáculo, y fue allí cuando Jesús dijo, en este momento ha sido glorificado entonces el Hijo del Hombre, se va a cumplir lo que se había anunciado, va a morir entonces el Hijo del Hombre, entregado y vendido por uno de sus discípulos. El gran peligro es que nosotros entonces nos convirtamos en ese discípulo que es Judas, en ese discípulo que a pesar de haber sido bautizados, a pesar de vivir la vida en comunidad, aparentemente todo muy bien viniendo a misa o participando de los sacramentos, que al final vendamos nuestra amistad con Jesús, vendamos nuestro amor que ha de ser entonces auténtico como Jesús, tuvo ese amor auténtico por todos nosotros. Es mejor entonces pensar en el discípulo amado, en aquel que estuvo cerca a Jesús durante todo el tiempo, recostó su cabeza en el pecho del Señor, significando la oración que tenía con él. Fue fiel hasta el final, lo acompañó hasta la cruz, le recibió allí a los pies de la cruz a su Madre Santísima, que lo acompañó el resto de su vida, y proclamó a Cristo de toda manera posible. Salió a evangelizar, escribió un evangelio, el que hemos estado meditando estos últimos domingos, escribió tres cartas, escribió el libro del Apocalipsis, y fue entonces la forma de mostrar el gran amor que había recibido de Cristo, y que como responsabilidad de este mandamiento, que instituyó hoy Jesús en el Evangelio, salió y lo evidenció en todo lo que hizo. Que también nosotros seamos entonces imitadores de este discípulo amado, que podamos expresar de toda manera, todo lugar donde vayamos, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones y obras, el gran amor de Jesús por nosotros. Así sea. Profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Jesús nos está recordando hoy que el amor es la ley fundamental del cristianismo. Pidamos a Dios nuestro Padre que el amor no sea entre nosotros como una palabra vacía y sin sentido, sino que sea en verdad una expresión de nuestro amor por él. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que con la fuerza de nuestro compromiso y entrega, seamos una voz y una fuerza que promueva eficazmente la justicia y el amor entre los hombres y entre los pueblos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que ayer fueron ordenados a la orden del diaconado por la Arquidioces de Chicago, para que sean llenos del Espíritu Santo y sean fieles heraldos del Evangelio de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los hombres de buena voluntad, para que construyamos juntos una sociedad basada en la justicia y en el amor, donde no haya lugar para discriminación alguna, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros aquí reunidos, para que formemos una comunidad de servicio, amor y esperanza, abierta a todas las necesidades justas y aspiraciones de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, nuestras oraciones e intenciones que te presentamos. En Ti confiamos. Haznos nuevas criaturas. Renueva nuestras vidas y nuestro mundo por medio de Aquel que es Tu presencia visible y encarnada entre nosotros. Jesucristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, y de ustedes sea agradable y a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de Tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido Tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo y conforme a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Glorificarte, pero más que nunca en este tiempo en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a Ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de Tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de Tu gloria. ¡Oh, salú, oh, salú, oh, salú al cielo! ¡Oh, salú, oh, salú, oh, salú al cielo! ¡Han dicho el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, salú, oh, salú, oh, salú al cielo! ¡Oh, salú, oh, salú, oh, salú al cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Blaise. Todos los pastores que cuidan de Tu pueblo lleva a la Señora a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu Iglesia. Y conforme a Tu Palabra, concédele la paz y la unidad, Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén Oremos Señor, muéstrate benigno con tu pueblo Y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Señor, esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden ir en paz Feliz y bendecida semana para todos Amarás Amparadme y guiadme A la patria celestial Amparadme y guiadme A la patria celestial Amén. Amén. Amén.